Este que tienes aquí es el nuevo Hyundai HB20 Sedán 2023, vehículo que estuve manejando en los últimos días para contarte lo que nos ofrece en este momento y conozcas si podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento, este es un sedán de la categoría B o un sedán subcompacto que compite contra superventas como el Nissan Versa, el Volkswagen Virtus, Kia Rio Sedán, entre varios vehículos más, que curiosamente es un segmento que no rebasa en promedio los 400 mil pesos mexicanos y este vehículo con tres configuraciones va de más o menos 336 hasta 438 mil pesos mexicanos, siendo uno de los más costosos. ¿Tendrá argumentos necesarios para justificar este precio o estará un poco desfasado para nuestro mercado? Conozcamos esto desglosando la seguridad, la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad en conjunto con la experiencia para conocer si nos da algún valor agregado y poder justificar este precio. Conozcamos esto con los puntos buenos y los puntos malos para que conozcas si es que este vehículo se podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlo. Datos curiosos, número 1. Este vehículo comenzó a fabricarse en Brasil en el año 2012, desarrollado exclusivamente para ese mercado. Hasta el año 2016 comenzó a exportarse a otros países latinos y el año pasado llegó a nuestro mercado mexicano. Dato curioso, número 2. Este es el cuarto vehículo más vendido de la firma en México. Número 1, la Creta. Número 2, el Gran ID Sedán. Número 3, Tucson. Y número 4, este HB20 con carrocería Sedán. Equipamiento y diseño. Si algo sabe hacer bien Hyundai es crear diseños llamativos o que simplemente son agradables a la vista. Nos da líneas de carácter en el cofre, verticales que apuntan hacia la parrilla y algunos detalles en los extremos que dan posición desde el puesto de conducción. En la parte superior, una parrilla pequeña que es solamente simulada ya que no es funcional en plástico negro mate con formas contrastantes. En los extremos, los faros que tienen un diseño bastante agradable con la luz diurna pero que solo la encontramos en esta configuración tope. Al igual que la tecnología de proyección con luz halógena para luces bajas y luces altas, que no escalumbren mal pero la iluminación podría ser mucho mejor con tecnología LED. En la parte media, las direccionales con focos convencionales y hasta abajo con detalles que podrían simular entradas de aire los faros rompenhebla que también tienen tecnología de proyección halógena. En la parte media baja, la parrilla principal que solamente es funcional en la parte de abajo con una terminación un poco afilada. Estos faros tienen encendido automático, las luces altas también tienen encendido automático en esta configuración tope y diferentes elementos en asistentes avanzados al manejo desde la segunda configuración que ahorita te voy a detallar. Por el costado, dimensiones. Nos ofrece 4.325 milímetros a lo largo, 2.530 milímetros en la distancia entre ejes y en lo alto 1.47 metros. No es el vehículo más grande de la categoría, pero podría sorprendernos en cómo aprovecha el espacio en el habitáculo en la segunda fila de asientos o el volumen de carga de la cajuela. Diseño me sigue pareciendo muy llamativo, me gusta cómo plasman las líneas de carácter en la carrocería, como una que nace en la parte media de los faros, pasa por arriba de la manija delantera y termina antes de la manija trasera y otra que nace justamente arriba de la manija trasera y que se va ensanchando, dando forma al pequeño alerón hacia la tapa de la cajuela. Una franja cromada en la parte de abajo de los cristales que tiene un acabado en plástico negro mate con una terminación tipo panal de abeja y un deflector de luz en la parte de abajo de las puertas. Equipamiento, espejos laterales que son abatibles eléctricamente, luz direccional con tecnología LED, sensor de punto ciego y alerta para salir con cuidado del vehículo. Las cuatro manijas son cromadas desde la segunda configuración que solamente nos dan apertura por presencia de este lado, tocando el botón que ya conocemos para cerrar y también para abrir. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 16 pulgadas que calzan llantas de la marca Michelin de la línea Primacy 4 con medida 195 milímetros de ancho por 55% de alto. Frenos de disco solamente en el eje delantero, lo cual es criticable para uno de los exponentes más caros de la categoría. Suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, creo que es el trasero más llamativo de la carrocería en cómo aprovechan la tecnología y el diseño de las calaveras y también los volúmenes. Por ejemplo, esta parte superior con un pequeño alerón que venía desde el costado y obviamente lo vistosa de las calaveras que son LED en luz de noche y stops, pero mantienen focos convencionales en direccionales y en luz de reversa. Abajo en los extremos los reflejantes en color rojo y una terminación en plástico negro con formas que son contrastantes. Asistentes de estacionamiento cumple bien de serie, ya que nos ofrece esta cámara de visión trasera que la calidad es cumplidora y ahora no contamos con guías dinámicas y desde la segunda versión, sensores auditivos traseros. Espacio de almacenamiento, la marca no nos da como dato técnico un volumen oficial, pero lo podría comparar similar al que encontramos con un Nissan Versa. No va a ser el más grande de la categoría, pero es bastante competitivo. Fuera de eso es una cajuela muy sencilla, solamente nos ofrece iluminación con un foco convencional, no tenemos ganchos o redes para poder sujetar cosas, pero se puede abatir la segunda fila 60-40 para ampliar el volumen de carga. La base es semirrígida que se siente de buena calidad y debajo tenemos una llanta de refacción de uso temporal y la herramienta. Interior, es un diseño que sigue siendo llamativo, pero ya no lo mencionaría tan sobresaliente a lo que encontrábamos en la parte trasera exterior. Salta a la vista un cuadro de instrumentos que en esencia todo es digital, de serie esta pantalla flotante de 8 pulgadas y algunos contrastes en colores con los materiales. Que hablando de la calidad, a pesar de que tenemos plásticos rígidos como prácticamente todos sus rivales en la parte de arriba del tablero, en la parte media, en la parte de arriba de las puertas y solamente nos ofrece descansabrazos, acoginados, tapizados en piel sintética, se percibe una mejor calidad a la media del segmento. Si comparamos contra un Río o contra un Yaris Sedán, la sensación que nos da desde el cerrar de las puertas, el armado de los materiales y que no le cruje absolutamente nada, hasta la misma calidad de estos elementos rígidos. El volante está tapizado en piel, tiene un tacto agradable, también lo mencionaría un poco por encima al tacto que nos ofrece un Nissan Versa, por ejemplo. De lado izquierdo tenemos botones para el infoentretenimiento, contestar llamadas y mandos por voz y de lado derecho la información del cuadro de instrumentos y asistentes al manejo. Enfriéntenos de este cuadro de instrumentos que en esencia todo es digital, de lado izquierdo el velocímetro y la gasolina, de lado derecho las revoluciones y la temperatura del motor y en el centro una pantalla de 4.2 pulgadas desde la segunda versión a color que podemos manipular datos de la computadora de viaje, el infoentretenimiento, parámetros del vehículo y la presión de las llantas. En el centro nos da esta pantalla de 8 pulgadas que se percibe de buena calidad, es intuitiva, responde rápido y tiene conectividad inalámbrica con Android o Apple CarPlay. El sistema de audio es con 4 bocinas en las primeras dos versiones y hasta esta configuración topes de 6 bocinas que lo mencionaría como cumplidor pero no sobresale. Más abajo botones directos para el home, radio, media y perillas para el volumen y cambiar de estación de radio. Aire acondicionado que es automático de una zona solamente en esta configuración. De serie tenemos estos puertos de carga, toma de corriente 12 volts, tipo A y tipo C que es de carga rápida, palanca de velocidades tapizada en piel sintética, frenos de estacionamiento mecánico, dos portavasos de buen tamaño, descansabrazo central que tiene ajuste en longitud, está tapizada en piel sintética y es acoginado y debajo un espacio aprovechable de almacenamiento. Solamente esta configuración tope nos da cientos que están tapizados en piel sintética, la parte central perforada, los ajustes son mecánicos, un poco de sujeción lateral y nos dan un tacto firme pero que no llega a ser cansado. En la parte de enfrente la guantera principal que tiene un tamaño medio y está iluminada, espejo central que es día y noche, me hubiera gustado encontrar un espejo central electrocrómico para el precio, luces de lectura con focos convencionales y ambas viseras tienen espejos con luz, algo raro para la categoría pero no tenemos un quemacocos. Y cerrando con la segunda fila de asientos comenzando con el acceso, el ángulo de apertura de la puerta es bastante bueno pero desde aquí alcanzo a percibir que no va a ser la segunda fila más amplia. Ya a bordo, yo que mido un metro con setenta centímetros, este asiento está en mi posición de manejo, tengo un poquito más de un puño, está reducido pero no es incómodo y puedes girar un poquito las piernas y en la cabeza el espacio tampoco es el mejor, aquí tengo más o menos un puño de distancia. Los materiales, esto está bueno ya que no baja con respecto a la primera fila, mantenemos los descansabrazos acojinados en piel sintética, cosa que casi no sucede con sus rivales y con la banca sucede lo mismo, la parte central tiene detalles que son perforados y cojines que son firmes pero confortables. En el equipamiento, asideras que son ajustables, ganchos, luz de lectura con un foco convencional, no tenemos salidas de aire pero al no ser tan grande, refrigera bien desde la primera fila, un puerto USB tipo C de carga rápida desde la segunda configuración, revisero detrás del asiento del copiloto, no contamos con un descansabrazo central, tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de 3 puntos y anclajes Isofix. Ahora sí, después de varios días de pruebas, desglosemos estos cinco puntos para saber qué nos está ofreciendo este exponente frente a sus rivales con este rango de precios, con lo bueno y lo malo que nos está dando. Comenzando con la seguridad, es un producto completo en elementos básicos de serie, la estructura, seis bolsas de aire, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, tracción y algunos otros más. A partir de la segunda versión, que ya se acerca a los 400 mil pesos mexicanos, asistentes avanzados al manejo como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, luces altas automáticas. Y en esta configuración tope, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y alerta para salir con cuidado del vehículo, que son detalles que nos ofrecen con otras marcas, pero que los está dando con un rango superior a la media del segmento. Y podemos encontrar a rivales como un Nissan Versa, que desde la primera versión nos da frenado autónomo de emergencia, un Toyota Yaris, que rondando los 380 en la configuración tope, nos da asistente de mantenimiento de carril, control de velocidad cruzado adaptativo y algunos otros detalles más, por lo que podría mencionarlo como un vehículo sobresaliente en la seguridad, pero que de estos elementos, con un rango de precios que es superior. Motorización y manejo. Es un 4 cilindros 1.6 litros naturalmente aspirado, que desarrolla 121 caballos de potencia y 119 libras-pie torque. Según la configuración, puede estar acoplado a una caja manual de 5 velocidades o como la que estoy manejando, una automática de 6 con tracción al eje delantero. Antes de contarte sobre la sensación de confort en la ciudad, cómo se planta en la autopista, la entrega de potencia, el trabajo de la transmisión, consumos de combustible y más, primero veamos este dato curioso de la aceleración en el 0 a 100, que más que quererte dar un dato llamativo, la esencia de este ejercicio es que escuches cómo suena este motor cuando pisamos el acelerador a fondo. La entrega de potencia está lejos de ser el vehículo más rápido de la categoría, la agilidad que tendríamos con un Chevrolet Onix y su motor 3 cilindros de 1 litro turbo, el motor turbo también del Volkswagen Virtus, después del Turbolag, o hasta la sensación que daría un 1.5 aspirado del Mazda 2, pero diría que está cumpliendo bien para la esencia de la categoría B, que es principalmente citadino, hacer incorporaciones a vías rápidas, pero ya saliendo autopista hay que anticipar maniobras de rebases a vehículos de carga y querer hacer una recuperación, bajar a 80 kilómetros por hora y retomar 110, 120, 130 kilómetros por hora, se va a tomar su tiempo, pero fuera de la entrega de potencia, qué bien se maneja este coche. Me gustó muchísimo la configuración de la suspensión, que te podría mencionar, transmite más calidad y un mejor confort de marcha a prácticamente todos sus rivales. En una primera sensación la percibí un poco firme, pero absorbe muy bien imperfecciones, baches, topes, y en la autopista transmite mucha solidez, mucha seguridad. Llevar este vehículo a 150 kilómetros por hora, que digo, se toma su tiempo, pero se siente muy plantado, las curvas, la dirección también, sin dejar de ser confortable para el uso citadino, transmite muy bien lo que pasa en el camino y transmite muy buena precisión. Aquí lo único que le criticaría es que mantenemos los frenos traseros que son de tambor y podríamos tener una mejor efectividad en la potencia de frenado con frenos de disco en las cuatro ruedas. Y los consumos de combustible, sin ser los mejores, tampoco diría que son malos, estoy oscilando más o menos unos 10.5, unos 11 kilómetros por litro. Va a ser más eficiente un Volkswagen Virtus con el motor turbo, un Chevrolet Tonics o un Mazda 2, los que te mencionaba, con una mejor agilidad, pero está dentro de la media. Equipamiento funcional no es perfecto, hay cosas que nos da que nos ofrecen en todo el segmento y otras que le hacen falta. En el exterior me llamó mucho la atención que mantenemos faros con iluminación halógena, que esto es seguridad para manejo de noche. Un Mazda 2 desde la primera versión nos da tecnología de proyección LED y ya cada vez más exponentes en configuraciones tope, nos dan iluminación que es LED. Apertura por presencia solamente del lado del conductor, pero tenemos encendido remoto del motor. En el interior el cuadro de instrumentos que en esencia todo es digital, uno de los mejores infoentretenimientos, puertos de carga en primera, segunda fila de asientos, pero nos hace falta un quemacocos, posiblemente salidas de aire en la segunda fila de asientos o un descansabrazo central trasero. En el espacio no es el vehículo más amplio, pero nos da un buen confort para cuatro adultos y un volumen de carga en la cajuela que es competitivo. Y cerrando con la calidad es otro punto que voy a mencionar como destacable, ya que si bien tenemos elementos rígidos en la parte de arriba del tablero, en la parte media y en las puertas, el nivel de armado que no le cruje absolutamente nada, la insonorización y hasta la sensación del cerrado de las puertas y el mismo tacto que nos dan esos elementos rígidos, lo posicionarían como uno de los vehículos que está dando más valor en la calidad en el segmento. Y te voy a hacer la misma mención que te dije en la primera fila, si te subes a un Toyota Yeris que se percibe bastante sencillo, a un Mazda 2, a un Kia Rio dentro del mismo grupo, a un Volkswagen Virtusual, vehículo que sea, vas a poder comprobar esta sensación de calidad real que nos está dando este HB20 que está por encima de la media de la categoría. Y considerando estos puntos, los precios y lo que nos dan sus rivales, ¿resulta racionalmente equilibrado y recomendable a compra? Si lo tuviera que sintetizar, lo mencionaría, a pesar de las cosas que le hacen falta, como uno de los vehículos que está ofreciendo más valor en el segmento, pero con un precio que definitivamente está algo caro. Y es que los detalles que le hacen falta en equipamiento, que pienso que es importante la tecnología de iluminación, posiblemente una mayor amplitud en el habitáculo y hasta una motorización que nos diera más agilidad para el rango de precios, lo penalizan. Pero también es importante evaluar los puntos financieros en el que quizás la marca está dando tasas de interés más competitivas a otras marcas, 0% de comisión por apertura, o algo más en el que en un financiamiento podamos tener un precio similar a vehículos que el precio de lista parezca ser más accesible o hasta posiblemente terminar por debajo del precio que pagarías por otras marcas. Pero no hay nada como que vayas a hacer una prueba de manejo y compruebes por ti mismo lo que te menciono en este video. Así es que déjame en los comentarios si es que te comprarías este vehículo en este momento, si no y por qué. Ya que al final de todo, este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S, la retransmisión de este contenido los martes y los jueves a las 3 de la tarde en MBC TV. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte este HB20 2023 para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.